¡Vamos! ¡Vamos, Lesslie! ¡Vamos, Lesslie! ¡Vamos, Lesslie! ¡Vamos, Lesslie! ¡Con todo, mira! ¡Eso! ¡Vencio! ¡Ey! ¡Sigue, mira! ¡Sigue, Lesslie! ¡Lesslie, Lesslie! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Acuánteme! ¡Cuatro más! ¡Seis! ¡Dos! ¡Sie! ¡Los! ¡Dres, uno con la máscina! ¡Uno con la pero最後! ¡Los! ¡Tres, dos con la más derecha! ¡Uh! ¡No! ¡Uno con la derecha! ¡Tres más! ¡Tres más! ¡Tres más! ¡Tres para cómo encontrarlo! ¡Dos John, True! ¡Fuer Osparso! ¡Encuentos vemos! ¡ Beau y deja! ¡Comtránytla! ¡Toma el wie! Venga, translations ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Nos traen a todas las esquinas! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga chicas! ¡En la gana! ¡En la vuelta! ¡En la vuelta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Ya vamos a cambiar. Tienes, muebles. Respección de uno, mis camiones. Dos, tres. En la vuelta. Esta... Ahora sí, solitas. Vente y arriba, cha. Vente y arriba. Empieza y ven, cinco... Uh! Lule, su madre, muestra de nada. ¡Era! ¡Era! ¡Déjame su pie! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Due, ocho, diez, diez, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Woo! ¡Abate!